La carretera Federal 80, concebida para conectar el interior del estado con la costa, se encuentra en un estado de deterioro alarmante, afectando gravemente el desarrollo económico de la región. El geógrafo e investigador de la Universidad de Guadalajara, Irineo Martínez Barragán, abordó las implicaciones geográficas y económicas del descuido de esta importante vía de comunicación. Según detalla, esta carretera es ahora una de las menos transitables en el estado, y lo es porque está llena de baches y con un diseño que ya no cumple con las demandas del transporte moderno. Autlán, una región con potencial agrícola significativo, se ve impedida de desarrollar una infraestructura industrial robusta debido a su mala conectividad. La teoría geográfica de la renta y la ubicación, mencionada por el doctor Martínez, destaca cómo la proximidad y la accesibilidad a mercados, mano de obra y recursos son cruciales para el desarrollo económico, y en este contexto, Autlán tiene una renta de ubicación baja debido a sus deficientes conexiones viales. A pesar de sus recursos naturales y su capacidad de productiva, la región de Autlán sigue siendo una de las más rezagadas en términos industriales. Si bien Autlán es un emporio agrícola, no podemos hablar de que esto haya remolcado procesos de desarrollo tecnológico o industrial. Tenemos el ingenio, tenemos otras pequeñas industrias, pero nada más. Y eso tiene que ver con las condiciones de la carretera. La gente que es de la costa, pues le rodea y se va por Manzanillo y Colima y sale a Guadalajara. Y la gente que sufre esta carretera, pues somos, yo más o menos calculo de la huerta para acá, todo este tramo, pues hasta llegar a Cocula, que allá en Cocula se abre a dos vías, ya es una carretera doble. La mejora de la carretera federal 80 no solo es una cuestión de infraestructura, sino también de equidad y desarrollo regional. El contraste con las carreteras del centro del país es evidente e incluso hay regiones de Jalisco en donde las vías de cuota y las libres se encuentran en mejores condiciones. Así, el tiempo perdido en trayectos largos y difíciles tiene un costo significativo para los ciudadanos. El viaje de Aután a Guadalajara, que debería tomar alrededor de tres horas, ahora es de más de cuatro. Y así, Martínez Barragán se cuestiona cuánto vale el tiempo de los ciudadanos de esta región. Cada uno, cada uno de los que transitamos esa carretera, le estamos invirtiendo una hora más. ¿Cuánto vale una hora más de todos esos que transitamos? ¿Cuánto? Eso lo estamos pagando nosotros cuando el gobierno federal debería estar atendiendo primero lo que ya existe. O sea, no. Yo por ahí leía, es que tenemos el Tren Maya. Sí, pero no puedes descuidar este tipo de cosas, ¿no? O sea, ¿por qué se descuidan estas, se les atienden, se ponen riesgo? No calculaste bien, no proyectaste bien, no planificaste bien para entrar en estos proyectos. Pero la verdad es que, al final, quienes estamos pagando esto, no solo en tiempo, insisto, en reparación de nuestros vehículos y en riesgo. En conclusión, expertos y transportistas sostienen que la olvidada carretera federal 80 requiere de una inversión a fondo. Afirman que no se trata solo de reparar los baches, sino de considerar una renovación completa que incluye la ampliación de carriles y la rectificación de curvas peligrosas. Las carreteras, además, deben ser diseñadas para soportar el transporte de carga pesada, especialmente considerando el tráfico de vehículos de doble remolque que actualmente representan un riesgo adicional debido a la estrechez y las curvas cerradas de la vía. Eso y las vidas que ha cobrado el olvido de la Federación en esta estratégica vía de enlace obligan a cambiar la perspectiva y escalar de inmediato su atención en la lista de prioridades, concluyó el académico. UDG TV Canal 44, desde Radio Universidad de Guadalajara, Nautlán, Antonio Díaz.